...que se pierda entre los planetas, uno de ellos la Tierra, mira. La Tierra es Dios. Está nuestro querido amigo extraterrestre alienígena, un explorador del espacio, andando en su diminuta nave espacial, buscando planetas, cosas curiosas, para llevar como souvenir o recuerdo, a su hogar en una galaxia lejana. ¿Qué tiene que ver, hombre? ¿Qué es Felipe? ¿Qué es Felipe ese? Sí, sí, sí. La cara. Y la cara no la justificando, no en la cara. Ah, por los ojitos, claro, por ahí puede ser. Entre los distintos mundos, como sacado del juego Mario Galaxy 1.2, llega a este mundo, casi como el asteroide del principito, y fascinado por su vegetación, bastante pintoresca, el extraterrestre decide aterrizar acá, y se va a llevar más, una sorpresa, atención. Es costumbre de las plantas de este lugar botar, escupir, estas pequeñas esferas que cuando uno interactúa con ellas crecen, y tienen la capacidad de envolver funcionando como contenedores. Y además son escurridizos como el mercurio de un termómetro. Son como las esferas del dragón. Exacto, son como un Dragon Ball. La misma de cuatro estrellas que le dos son Goku, de su abuelo son Gohan. Toma. Toma. Misión que después siguió Gohan y Goten. Exactamente. Las gotas comienzan a crecer. Y ahí comienza a asustarse, porque ve que esto puede llegar a no tener límites. Utiliza su famosa pistola red, que es con la que él suele capturar cosas y llevárselas de recuerdo a su planeta. Y dijo, uh, menos mal que atiné, porque si no hubiera cooperado pescado. Sobre todo ahora ve que el resto de la vegetación reacciona. Y acuérdense que esos globitos crecen y tienen capacidades de envoltorio. Llama a su nave y dice, aprecue, reenraja espacial. Sí, señor. Se va a este planeta y adivinen dónde va. A un planeta bastante especial, como los extraterrestres, los verdaderos. Suelen decir, algunos lo llaman el planeta del círculo vicioso, porque pocas veces ha sabido que un mismo planeta haya pasado cuatro veces por el nivel máximo evolutivo, ya ha tenido que reoceder a cero. Afortunadamente estamos pasando por el último cuarto y el quinto fue el último. La cuarta es la vencida en la Tierra. Estoy hablando del tercer planeta del sistema solar, que siendo que sus tres cuartas partes son de agua, se les llama Tierra. Por encima, ¿eh? Y llegan, y obviamente se encuentran en un sitio semibaldío, con carreteras largas y abandonadas en la noche, donde camioneros, y en este caso, una cierta reminiscencia a los hombres de negro, amigo, ¿ah? Por ahí viene la talla. Estos hombres que buscan silenciar a aquellos que han tenido un encuentro insólito con la verdad, va buscando pruebas acerca de vida en otros planetas. Y nuestro inocente y más que simpático amigo aterriza acá y se va a topar con este maldito que trabaja para el gobierno. Maldito a los gobiernos, todos y cada uno de ellos. ¿Para qué es el amor? ¡Viva la anarquía! Y ahí le hace el quito y dice, ¡Oh, este es mío! Tengo una presa, tengo una prueba irrefutable de la existencia de vida en otros planetas. Con esto me gano una carita feliz de mi jefe, Obama. Sí. El negro invasor. Así nomás. Va. ¿Qué pasó por encima? Es como necronomicon, pero el negro invasor. Y arriba con él. Mira, y comienzan a tocarse el muy inocente, gustoso de hacer contacto con otra especie inteligente. Supuestamente. Pero él que se imagina a este compadre del encierro y le saco plata. Bicho, un millón de dólares. Lo ponen en Ebay y en Amazon. Y él completamente, ¿qué es eso? Y le trata de agarrar y comienza una lucha campal. Que al principio él no se resiste porque no entiende bien cuáles son las reales intenciones de este hombre. Y el hombre, obviamente, saca su arma. Y antes de que pueda arrastrarlo, lo mete en los glóbulos que habría arrancado, que habría capturado en esta especie de planetóide. Agarras una besita. Y acordémosle que esta pistola es como una especie de red. Se despide de nosotros mirando a cámara en un claro gesto de metalenguaje cinematográfico. Y se lleva el camión con el maldito pseudo-hombre de negro. Y así como querían hacer con él, por donde pega faga, y dentro de esa esfera que lo conservará por siempre, hoy en día, es un bicho raro en exhibición en el planeta de la alienígena. Al simpático quería compartir con ustedes en donde los extraterrestres fueron y fijaron también. Algo simpático, nada más. Sobre los marcianos de verdad y los verdaderos fantasmas, hablamos más ratito. Gracias, compártelo. Están tocando la partitura de John William D. Este video también es simpático y muy bonito y asombroso porque uno no se imagina que los toros tienen memoria. Fíjate que vamos a ver unas imágenes donde van a haber un toro que fue criado por un tipo que lo cuidó, lo alimentó, le entregó cariño. Después se deshizo el toro. Pasaron muchos años y el toro lo reconoce. ¡Mestira! Te juro, mira. Rica la soma de cebolla en el toro. Estamos viendo todo el capitán. ¿Tiene el toro? ¡Ah, lo ha tenido suelto! Oye, las típicas corridas peligrosas la gente disfruta tanto ahí con el riesgo y el peligro. Se van a estos toros para que ataquen a todos menos a uno con ese caos. ¡Ahí está, mira! ¡Qué impresionante, señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Mira cómo lo calmó el tiro! ¡Qué notable! Un animal que estaba furibundo es capaz de parar frente a quien lo adiestró y lo quedó. Él está dando la gracia. ¡Qué lindo momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás hermoso! ¡Así cualquiera siente! ¿Qué le está haciendo, cariño? ¡Así cualquiera siente! ¡Lo está llevando para que no lo molesten más! ¡Qué bonito esto! Él es un doctor. Él es un doctor. ¡Ay, qué tonto! Dice que la gente le aplaudía a este señor porque era el único que había logrado lo que el resto mediante las burlas, el movimiento brusco y todo demás habían inventado. Él con al más puro estilo Rodrigo Dandino logra, mira. Es notable, se para de frente. ¡Qué bonito! ¡Impresionante!